Es la Micaela, la hija de Daniel Bisoño. Ayer fue su cumpleaños, no está su papá en este momento, pero está mucho mejor. La hija de Daniel Bisoño, expuesta en Televisión Nacional y por sus propios compañeros. El estudio bajó toda la producción y la niña con ese vestidazo de traje rojo de... No señoras y señores, lo que hicieron estos personajes es inhumano. A ver mamá, mamá. A ver mamá, mamá. Ventaneando recibe fuertes críticas por lucrar con la hija de Daniel Bisoño, realizando su fiesta de cumpleaños. Si la quieres mucho oye, no la expongas en Televisión Nacional. Lo que hicieron estos personajes es inhumano ya que han expuesto a Micaela, la hija de Daniel Bisoño en audiencia nacional y de paso por sus propios compañeros de Ventaneando. ¿Qué pasó? Te lo voy a contar todo aquí. A pesar de que se notificó que Daniel Bisoño ha recobrado la conciencia y que ha salido del estado de coma, el presentador sigue ingresado en el hospital. Ante esta situación, el equipo de producción de Ventaneando tomó la decisión de coordinar una fiesta de cumpleaños para su hija, Micaela. No obstante, este gesto no fue bien recibido por todos en la audiencia, generando fuertes críticas en las redes sociales dirigidas al programa, acusándolo de lucrar con la niña con el fin de aumentar y obtener reikin. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué emociones experimentan y cuál es su reacción ante esto? Personalmente, me genera un cierto enojo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Consideran que lo que hicieron fue abusivo, una estrategia para obtener seguidores y dinero, o creen que realmente lo hicieron con buenas intenciones y de corazón? Es importante destacar que el 26 de febrero pasado, la hija de Daniel Bisogno, Micaela, celebró su octavo cumpleaños. Además de reunirse con su padre en el hospital, recibió como obsequio una fiesta de cumpleaños en los estudios de Ventaneando. Durante la celebración, la niña estuvo acompañada por el equipo de producción y los conductores Pedro Sola, Linet Puente, Rosario Murrieta, así como Los Destrampados, quienes le dedicaron las mañanitas. A ver, su papá está en el hospital, Micaela obviamente no va a estar tan contenta. Es una niña, pero extraña a su papito chulo, como ella le dice, dijo Linet Puente sobre la actitud de Micaela ya que en las imágenes compartidas por el programa liderado por Patty Chapoy se puede ver a la menor seria y con poco ánimo. No sé qué piensen ustedes, pero lo realizado por estos individuos es algo imperdonable, es irreversible. Este momento quedará grabado en la vida de la niña para siempre, luego uno tiene que recurrir a terapia por estas experiencias. ¿En qué mente cabe la acción de Ventaneando? Sabemos que Daniel Bisognio enfrenta una situación difícil. Si están desinformados, les explico rápidamente. Hace semanas, se informó que Daniel Bisognio estaba hospitalizado por procedimientos rutinarios. Luego, se reveló que estaba internado debido a una infección pulmonar, sucediendo pocas horas después de que Patty lo regañara en vivo. Luego se revela que Daniel estaba bajo cuidados intensivos e intubado. Esta noticia fue alarmante, ya que indicaba que no podía respirar por sí mismo. Ahora, se ha anunciado que ha sido estubado y logró respirar por sí solo. En medio de esto, durante el fin de semana, se dio la triste y lamentable noticia de que la madre de Daniel Bisognio, la señora Aracelis Bisognio, perdió la vida. La situación fue sumamente inesperada y conllevó una gran tristeza, especialmente porque la familia está atravesando un momento difícil. En medio de esta complicada situación y la pérdida sufrida, Daniel, aunque muestra mejoría, sigue hospitalizado. Todos sabemos que estar en el hospital no es sinónimo de estar en perfecto estado, generando incertidumbre sobre lo que sucederá. En este contexto, resulta sorprendente y cuestionable que Ventaneando decida organizar una fiesta de cumpleaños para la hija, convirtiéndola en el centro de atención de manera inapropiada. Perdónenme, pero tengo la sensación de que esto equivalió a exponer a la niña. Sucedió que la hija de Daniel Bisognio conmemoró su octavo aniversario de vida, y en el foro de Ventaneando decidieron organizarle una celebración sorpresa. Al menos, así se dijo que era con el fin de animarla y conmemorar su día, considerando que está atravesando un periodo complicado debido a la hospitalización de Daniel. Además, hay que tener en cuenta toda la información que hemos recibido, incluyendo lo relacionado con la abuela, entre otros detalles. Resulta que llevaron a cabo todo la faramalla en vivo con payasos, globos, colocándole una corona y entonando las mañanitas. Además, le pusieron un vestido, sopló las velas del pastel, y salieron a declarar públicamente lo mucho que la querían, destacando que Micaela era la persona a la que más apreciaban. A pesar de que su padre no estaba presente, afirmaron que él está significativamente mejor. Expresaron que le organizaron una fiesta en el estudio, resaltando su corona de reina. Aunque la niña evidentemente no atraviesa un buen momento, cada comentario realizado parecía destinado a resaltar la situación, a pesar de que le pusieron una corona de flores. En el set comenzaron a comentar que la niña estaba un tanto melancólica, evidentemente preocupada por la salud de su padre. Tenemos a una niña, una pequeña de apenas 8 años, cuyo nivel de conciencia no se compara con el de un adulto, y cuya capacidad para procesar emociones no es tan clara. Además, no le comunican la verdad para evitar angustiarla. De repente, ves que tu papá está en el hospital, sin previo aviso, tu abuelita ya no está, ha perdido la vida, ¿qué piensas? Segramente piensa que ahora seguirá mi papá. La niña, llena de preocupación y dudas, se encuentra entristecida por la ausencia de su papá y la pérdida de su abuela. Y justo en ese momento, aventaneando se le ocurre organizarle una fiesta. ¿Quién les dio la idea de que ella deseaba una celebración y por qué decidieron hacerlo públicamente? Si realmente quieren ayudarla y la quieren mucho, podrían optar por otras opciones más discretas. No la expongan en televisión nacional. Envíenle un regalo, invítenla a comer o celebren en su casa, pero sin exponerla. La gente está observando con morbo, esperando ver qué dice la niña, qué expresión muestra, y si llora, les proporcionará rating. No señoras y señores, lo que realizaron estos individuos es inhumano o están manipulando la salud mental y emocional de una menor. Perdónenme, pero esto lo hicieron únicamente para obtener audiencia, ya que creo que las acciones positivas pueden realizarse en privado sin necesidad de exponerlas. Lo bueno es que la niña logró su objetivo de poder ver a su papá unos momentos, gracias a que Daniel está mejor. Pudo visitarlo en el hospital y estaba muy contenta porque extrañaba mucho a su papi chulo. Todo está muy bien y él se encuentra perfecto, pero entonces, ¿por qué la faramalla de la fiesta, por qué quieren hacernos creer que esto era lo correcto? No estuvo bien, perdónenme. La controversia ha destacado la delicada línea entre respaldar a un colega en momentos difíciles y la percepción pública de explotación de situaciones personales con fines de entretenimiento televisivo. Mientras tanto, la audiencia anhela recibir noticias positivas sobre la recuperación de Daniel Bisogno y envía sus mejores deseos a su familia en este complicado momento. No sé cuál es su opinión, pero personalmente, creo que en cualquier perspectiva, no fue apropiado. Me parece otra estrategia de Chapoy para obtener audiencia, utilizando cualquier medio, incluso involucrando a esta pequeña. Genera mucha indignación, pero me gustaría conocer sus opiniones. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.